El tiempo ha mejorado en Temple, pero la zona muestra un panorama desolador luego de que un tornado azotó el área, llevándose más de 500 hogares y negocios. Y se espera que la etapa de recuperación sea larga. David junto a su esposa son dueños de una escuela de gimnasia y dice que duele ver lo que él construyó con sus propias manos completamente destruido. Es triste. Para algunos niños, este lugar es una segunda casa. Dice David que a pesar de la pérdida total de su patrimonio, lo más importante para él es que todos salieron sanos y salvos. Cientos de negocios como este siguen con daños significativos. Las autoridades dicen que los residentes pudieran estar alrededor de una semana sin servicios de electricidad. Lo más que le duele a David es el tiempo que le va a tomar reconstruir su patrimonio. Pero él dice que varios centros de gimnasia del estado de Texas están en camino para ayudarlo a volver a abrir las puertas de su segundo hogar. Para Noticias Univision, les informó Francesca Castillo. Gracias por ver el video.